Los votos de la bancada de la Comisión Nacional de la Comisión que tramitó este proyecto fueron favorables, es un proyecto que finalmente lo que hace es dejar de condenar y dejar de castigar a quienes han encontrado un alivio, a quienes han encontrado de alguna u otra manera un efecto paliativo en enfermedades que otras medicinas no lograron darle. Y en ese sentido nosotros creemos que es importante que como Estado se apoye a esos enfermos que han encontrado alivio en esta cannabis, en esta opción, y vamos a apoyarla desde lo que hemos tramitado en la Comisión de Salud.